En el futuro serán aquellas que entiendan seriamente y lo sostengan mediante la acción que su ventaja competitiva se basa en el desarrollo y crecimiento de su personal y para esto se necesitan maestros más que amos y formadores más que comandantes que puedan dominar los tiempos cambiantes y turbulentos que vivimos y para esto se necesitan maestros más que amos y formadores más que comandantes que puedan dominar los tiempos cambiantes y turbulentos que vivimos aprendiendo a liberar el potencial de otros, dándole el empoderamiento para tomar decisiones y para que estas últimas se constituyan en una diferencia significativa para la organización en un ambiente que les dé libertad de expresarse tan abiertamente como puedan les enseñe las lecciones más nuevas y les muestre cómo autocomprometerse con su trabajo y les dé nuevas maneras de mirar el mundo sin embargo, el tránsito hacia el empoderamiento de las fuerzas de trabajo constituye una amenaza para algunos y un reto para todos con menos jerarquía y más participación con menos jerarquía y más participación cómo lograremos mantener el consenso de la gente bien, eso se logra a través del poder de la visión que resulta una herramienta crítica para hacer que las organizaciones avancen hacia el futuro visión de la que hablaremos en una nueva entrega de liderazgo para todos recuerda recuerda el liderazgo el liderazgo es para todos sí